Para generar condiciones sanitarias de salubridad en la Universidad Nacional de Piura, personal de sanidad del Centro de Operaciones de Emergencia Regional realizó la fumigación de ambientes en las Facultades de Ciencias de la Salud, Economía, Derecho, Pabellón Número 3 y Rectorado. Esta fumigación se realizó en coordinación con el COER y la Municipalidad Provincial de Piura, protegiendo a 1.200 trabajadores administrativos, docentes y más de 22.000 estudiantes. De esta forma, la Universidad brinda condiciones sanitarias libres de vectores. Se espera que en los próximos días se realicen tres fumigaciones complementarias para poder erradicar los huevos, larvas y la población adulta del zancudo.